Por enésima ocasión, las máquinas de hemodiálisis del Issste no funcionan, por lo que pacientes se encuentran en constante riesgo. Por otra parte, las quejas por falta de medicamento en el IMSS son cada día más. En ambos casos, por parte de directivos no se ha dado una solución favorable, dijeron los afectados. Derechoavientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dijeron que ya han muerto 4 personas por diabetes y piensen que a la falta también de estos equipos, sus familiares enfermos pueden colapsar, por lo que pedirán que los subroguen a otro hospital para que reciban la atención necesaria antes que suceda lo peor. Mientras que usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijeron que los medicamentos controlados son los más solicitados, pero a la fecha no se tienen, la mayoría que son de muy alto costo y no los pueden pagar, porque muchos son de escasos recursos y no les alcanza para pagar sumas muy altas para su tratamiento. Con imágenes de Roque Mondragón en Mañana Multimedios. Roque Mondragón en Mañana